Hola a todo el mundo. Hola, buen día. Queremos recordar algo que el apóstol leyó el día domingo en la reunión general en Santiago 1.22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El libro de Santiago es uno de los más prácticos de la Biblia, 100% práctico. Y una de las cosas que él alentó siempre es no solamente engañarnos con el oír, que el estar expuesto a la palabra no significa nada si no se convierte en acción. Jesús contó una parábola acerca de que la semilla que da fruto es aquella que es entendida en el corazón. ¿Cuál es la evidencia de que nosotros no solo somos oidores, sino hacedores de la palabra? Es que ésta se convierte en un fruto, se aplica a la vida. Cuando la palabra se aplica, significa que la hemos podido comprender, aprender, que algo de esa verdad no solo quedó como algo abstracto, sino que se puede concretar en el diario vivir. Así que, Shani quiere compartirles algo, una aplicación de esto. Hay una palabra que estuvimos recibiendo este tiempo y se encuentra también uniéndolo a esto de ser hacedores de la palabra. Se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, 23 al 25. Y dice, Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y ahora, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y me pareció tan práctica esta palabra, porque vemos maneras de motivarnos para mantenernos firmes. Y uno por ahí lo ve y dice, sí, pero pueden ser recursos humanos, pero son tan divinos, salen tan del corazón de Dios. Estas maneras prácticas para poder mantenernos firmes en la fe. No solamente en este tiempo, sino hasta que Él venga. Y el Señor acá está hablando, dice, a realizar actos de amor, a realizar buenas acciones, buenas obras, y no dejar de congregarnos. Esto manifiesta la vida que tenemos. Esto tiene que ver en relación ya no sólo a mí misma, a mirarme a mí mismo, sino a mirar a mi prójimo. Todo tiene que ver con el amor al prójimo, a manifestar la vida que tenemos con el otro. No sólo con actos de amor, que usted sabrá cómo puede expresarlo, con buenas obras, buenas acciones, sino también el congregarnos. Y los otros días escuchábamos una palabra tremenda, congregarnos en Cristo, en el Hijo. Pero no solamente en Él, sino que si sabemos que estamos congregados en el Hijo, nos vamos a congregar como cuerpo de Cristo. Se nos hablaba de ser representantes en la tierra. Y los representantes de Cristo somos los que hacemos su voluntad, somos los hijos, somos los que hemos resucitado con Cristo también. La iglesia es la expresión viva de Dios en la tierra. Y por eso, teniendo entendimiento de iglesia, de cuerpo de Cristo, necesitamos congregarnos. Cuando Jesús caminaba en la tierra, de Él salía virtud y poder. Hoy el cuerpo de Cristo camina en la tierra, que es la iglesia. Y ya no es que sólo sale, sino en el cuerpo de Cristo. Hay virtud y hay poder, porque tenemos la naturaleza divina, la naturaleza del Espíritu, la vida del Hijo en nosotros. Qué mejor acción que manifestar su vida a través de amor, a través de buenas obras y el congregarnos como cuerpo. Necesitamos estar congregados, celebrar la vida que tenemos, nutrirnos como cuerpo de Cristo en la palabra. Se entiende que ahora estamos en una situación especial, pero Dios disfruta eso y nos manda eso también. Así que nos despedimos recordándote que la evidencia del entendimiento no está en que lo puedo procesar en la mente, sino que lo puedo procesar a través de las acciones. La palabra florece en las acciones que realizamos día tras día. Y eso nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, como dicen las Escrituras. Y queremos animarte, porque viene un tiempo de celebrar el hecho de congregarnos. Así que sé parte del llamado espiritual de estar juntos, no sólo en el tiempo y el espacio, sino en la persona de su Hijo, para alabarlo, para exaltarlo y para vivirlo juntos y aplicar la dinámica de su vida a todos los quehaceres cotidianos. Un abrazo grande y seguimos adelante. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.